Hoy traigo un video, ¿no? Muy grato para los fanáticos ni para los OVA, ¿te sabe qué? No, hoy traigo un video diferente. Tal vez ahora haré una crítica muy buena también, muy buena, que tiene que ver sobre una ley de vigilantes. Una ley que prometieron algunos, ¿verdad? Algunos, no sé quiénes, ¿verdad? Bueno, usted sabrá quiénes, pero que hasta el sol de ahora no ha sido solucionada. Estamos hablando de la ley de vigilantes. Este video que voy a mostrar, ojo, el video que voy a mostrar es del 2022, principios del 2022. Estamos ya casi a unos cuantos para que se nos vaya el año, ¿verdad? Unos cuantos meses. Y todavía no hemos visto nada claro. Pero bien, les voy a mostrar el video y después sacamos conclusión. ¿Ok? Recalco, el video no es de ahora, tampoco de ayer, ni de este año. El video es del 2022. Incluso lo ando en mi página yo. ¿Ok? Allá por 2022. Esta fue un caso que existió entre un vigilante y una empresa, pero aquí se conocieron muchas cosas de cómo actúan las empresas privadas que llegan a mi país a traer el dólar, que se instalan en mi país y que a los vigilantes les dan un salario extremadamente desgarrador, perturbador, perturbador, diría yo, perturbador. Los hacen trabajar más del tiempo y no les pagan sus horas extras. Algunos no tienen ni seguros. Bueno, la mayoría. O sea, pero alguien llegó y prometió algunas cosas para ellos. Vamos a ver. Vamos a ver el video. Bienvenidos todos y gracias. No se te olvide dejar la reacción. No se les olvide también que les estoy haciendo el trabajo sucio para aquellos que nos hablan de estos temas así y le hago la crítica a mi bancada. Y muchos dirán, ¿por qué no le hiciste ARENA y el FMLN? Ojo, es que alguien llegó y prometió acá. Si no, yo todavía estuviera con ARENA y el FMLN. Pero como alguien llegó y les prometió algo o les dijo que iban a trabajar en esto y hasta ahora no han trabajado, por eso estoy yo acá. Como no soy Sobalevas, no soy fanático, me debo 24-7 al pueblo salvadoreño. I love you forever. Otro del libro desde el primer día que yo empecé a elaborar ahí hasta el último día que dejé de elaborar ahí y a mí no me sacaron lo que es las horas extras solo porque me dijeron de que solo tenía hora de entrada y la hora de salida, pero porque allí así lo manejan. Ya van con la picardilla porque el formato que le hacen allí al libro solo le ponen la hora de entrada nada más y la firma de uno y no le ponen otro otra casillita allí donde ponga a uno la hora de salida. No, ya ellos ya van haciéndolo con esa picardilla. Así que así se maneja eso. Entonces yo así les tomé la foto. Pero si ahí están esas pruebas. Ahí está la prueba. Yo les traje la foto del libro desde el primer día hasta el último día y que me dijeron de que no me pueden saltar la hora de salida porque hace falta la hora de salida. Y le digo yo, mire, le digo aquí están. Cuando yo entraba y el siguiente día cuando salía. Ah, pero no sé, la hora no está, ¿verdad? La hora, cuando el otro compañero entra, él pone su hora de entrada. Lo hace ya abajo de la página, ¿verdad? Entonces aquí no me pudieron resolver nada. El mayor quiteño a mí allí paga los cuatro días. Después del día de pago me paga los cuatro días. Vengo yo a poner la demanda acá, que dijo él aquí que no me había quitado. Y yo hasta testigos tengo ahí porque fuimos de ahí, del centro comercial, fuimos dos a cobrar. Y él me dijo, mira, me dijo, vos me dijo, andamos muriendo ahí medio porque es bien que es muy poco el tiempo, pero ahí no tengo nada que ver porque allá me dijo que ellos ponen su propio reglamento ahí como centro comercial. Ustedes van nomás a trabajar allí. El centro comercial es el que ha puesto ese horario allí. Y vos querías todavía que se te dieran quince minutos más. Y le digo yo, es que de ley tendría que ser una hora. Sí, pero aquí no. Aquí no se trabaja así. Así es que hay pedidos el jueves. Eso me lo dijo el primero de marzo. Vení el jueves que este jueves te voy a pagar a las dos de la tarde. Vení. Y además que ya como no cuento ya, me digo, voy a estar despedido. Desde que venía y te voy a pagar, ya para la empresa ya no trabaja. Así de sencillo. Me descontó el uniforme. Este uniforme me cuesta 22 dólares. Me costó de descuento. Y aquí yo no le pude ganar al señor. Aquí él, cuando nos citaron, él vino en la segunda audiencia y el campante dijo, el mayor Oscar Quisteño, de que no me pagaba y no me pagaba todavía la persona de acá, porque son tres los que se sientan ahí, verdad. Entonces hay un delegado de acá y todavía le dijo, pero mire, le dijo, si es poquito lo que le va a dar a él, le dijo, no es la gran cantidad, le es poquito. Algo, ofrezcale algo, le puede ofrecer a usted ahí. No le digo, no le ofrezco nada, le digo, no le pago y no le pago. Y se se rompe. Se se rompe. Y se se rompe. Vino este, me dijo el delegado, mire, me dice, ¿y usted qué piensa? Me dice, ¿piensa seguir con el proceso? Sí, le dije, voy a seguir con el proceso. Le dije yo, vaya. Entonces me dijo, vaya a la procuraduría. Allá fui a la procuraduría y ahí el proceso sigue ahorita. Y dice, pero tengo fe en Dios de que quiero ver si puedo lograr ese caso. Ojo. Ojo. Ese era el caso de él. Ese fue el caso de él. Que el centro comercial hizo trato con la empresa de la seguridad, pero quien pone el horario, el centro comercial y esta, si el centro comercial dice a las 8 y 15 tienen que salir los vigilantes, 8 y media salen, pero no les pagan la hora extra ni les pagan los 30 minutos porque no cumplen la hora que son cabronas. Hay que mentalizar. Bueno, por una parte, por una parte. Pero él puso su caso y en verdad le salía más barato aquel el dueño de la empresa pagar la multa que es de ciento y algo a pagarle a él. Mejor le salió más barato despedirlo, pero vuelvo a repetir. Este es un caso de él personal. Ahora escuchemos como vigilante. Ahora lo vamos a escuchar como vigilante. Oiga, porque muchos compañeros han venido acá y aquí siempre les votan los casos. Siempre no salen ganando. Siempre sale ganando el empresario. Mire, nosotros siempre sale ganando el empresario. Se lo voy repitiendo. Este video fue al principio del 2022. Ojo lo que les estoy diciendo para que no vengan diciendo que este video es de ayer, que de acá, que de acá, palojeiros, opositores también que van a agarrar y van a comenzar a hablar chacharaca. No, la crítica la estamos haciendo nosotros, nosotros, ¿me entienden? Punto y aparte de ustedes. Aquí se tiene que hacer presión sobre una mejora para estos vigilantes, una presión sobre las empresas que les den mejora a estos vigilantes, porque hasta el 2023 seguimos teniendo quejas. Sigamos con el video. No estamos pidiendo absolutamente nada más que se nos respete el código, el artículo 161 del código de trabajo que dice que ocho horas laborales nada más queremos trabajar. Y si trabajamos más, pues que sean horas eso, nada más eso. Que ya no hayan turnos de doce horas ni de veinticuatro horas. Ocho horas laborales y si nos dicen, mire, van a ser unas horas más, pero que se paguen como conforme a ley. La G4S tiene eso. Ellos, la hora extra, dos cincuenta. Así quiero yo que fueran todas las empresas. Si la G4S puede, ¿por qué no pueden a tener más empresas? Claro que pueden, si los mismos cobran. Otra cosa que yo no estoy de acuerdo, que las instituciones de gobierno contratan las empresas más, que los explotan más a uno, pues, laboralmente. Oiga, oiga, y lo está diciendo un empleado, un trabajador, no me vengan con 3%, que arenero, que esto, no. Se los dijo en el 22, en el 2022, el Estado, el gobierno, contrata empresas o trae empresas al país que lo explotan más a ellos. De eso estamos hablando el video. El video puede ser viejo, pero el problema aún existe. La cuestión aquí, en esta crítica constructiva para mis diputados, es decirles qué pasó con esta ley, con estos beneficios para estas personas. Qué pasó con estas empresas de seguridad que violan los estatutos. Les voy a leer algo, se lo voy a leer al Estado salvadoreño, a mi gobierno. Artículo, que el artículo, oiga bien, señores y señores secretarios y secretarias de Asamblea Legislativa presente. Que el artículo 37 de la Constitución establece que el Estado empleará todos los recursos que estén a su enlace para proporcionar ocupación al trabajador manual o intelectual y para asegurar a él y a su familia las condiciones económicas de una existencia digna. Les voy a volver a repetir. Como Estado tienen la obligación de dar una solución. Como diputados, aquellos que prometieron tienen que dar una solución a la población. Porque aquí todos somos salvadoreños. Todos comemos del mismo pastel. Porque algunos no pueden estar comiendo la cereza y nosotros la semilla. Relajémonos todos. ¿Por qué contratan esas empresas? Por ejemplo, aquí yo creo que tienen contratadas empresas de Celinsa. Y la Celinsa, los tonos que les meten de 12 y de 24 horas. ¿Y por qué contratan esas empresas? ¿Por qué no pueden...? Hubieran contratado mejor las de cuatro veces que cumplen para servir de modelo a las demás empresas de seguridad, pues. Pero si las instituciones del gobierno están contratando empresas que violen nuestros derechos, ellos siempre siguen haciendo lo mismo. Y cuando aquí se multa a un empresario de una empresa de seguridad, ¿cuánto es la multa? 57. 57, imagínate. 57 dólares. 57 dólares pagan. Vida mía, vida mía. ¿Todavía será así? ¿Qué es lo que ha cambiado y no ha cambiado en nuestro gobierno? ¿Qué son las cosas malas que tenemos que exhibir para que nuestro gobierno o nuestros diputados se enfoquen también en estos problemas? Estoy dejando afuera el gran trabajo de la seguridad. No, punto y aparte eso. Estamos hablando también de los trabajos que en realidad o de las cosas que ustedes deberían de estar pensando en cómo solucionar. O si lo están pensando, espero que solucionen pronto esto. Porque yo como creador estoy recibiendo bastantes mensajitos por ahí, comentarios dejándome sobre este tema. Y estoy respondiéndole a la comunidad de Ideas Nuevas de El Salvador di no a la corrupción. ¿Cuánto me iba a dar a mí el mayor quitalle por el despido? ¿Cuánto me iba a dar? 182.75. Y él prefiere mejor pagar la multa. Allí en la empresa los compañeros dicen no, ¿por qué vamos a ir al Ministerio de Trabajo? Y aquí él dice que no, él prefiere mejor pagar, incluso a un abogado por votar el caso y no darnos nada a nosotros. Así. Y es un señor prepotente, un señor que le descuenta lo más que se puede a uno. Mire, cuando uno le pide permiso por ir al Seguro Social a pasar una consulta, aquí yo tengo pruebas. Yo le solicité porque ahí hay un general que es el encargado de los permisos. Señores, el que oye el video, el que mira el video y yo que reacciono al video, es real. Fue del 2022, pero es real. Muchísimas gracias a todos los que llegaron aquí. Recuerden, el bicho está haciendo el trabajo sucio por algunos. ¿Me tratarán? Ay, a usted. Yo estoy cumpliéndole a la comunidad, a los vigilantes. ¿Qué me he puesto del lado de ellos? A wiiwi.com. Mi modo de ponerme al lado de las empresas, mi modo de hacer eso, mi modo de traicionar mis raíces. Los quiero mucho. I love you forever. Déjame tu reacción. Aunque te caiga esto, vos dejá el comentario y la reacción. No se te olvide compartir. Ah.